Bueno, seguimos de recorrida aquí por esta muestra de los autos antiguos y que tiene que ver con la carrera de rivalidad. Pero nos encontramos con un histórico del autobolismo pampeano, con Ricardo Lencioni, que está acá con su señora. Bueno, Ricardo, ¿qué le parece todo esto? Ah, esto es hermoso. Nosotros hace bastante que venimos siguiendo esto, nos gusta, le gusta porque se ha hecho muy familiar, se comparte mucho y, bueno, recorremos la República con estos vehículos. ¿Qué es acompañar a Ricardo en esto? Sí, es lindo, es un placer. Yo siempre lo acompañé en su carrera deportiva y, bueno, ahora hago de acompañante en esto para pasear. ¿Con esta máquina ustedes mañana no van a correr? Simplemente vinieron a presentarla. Nosotros vamos abriendo la ruta, vamos a hacer auto cero. Pero, bueno, seguimos al grupo, nos sentimos cómodos. Nosotros pertenecemos también al grupo de la gente de Santa Rosa, la de General Pico y ahora el grupo Nor Sur, porque, bueno, nos sentimos cómodos con todo. Realmente se han hecho unos grupos maravillosos de gente amiga y, bueno, donde podemos nos prendemos para ir a algún lado. Hagamos un poquito de historia de su carrera deportiva. Que en algún momento seguramente se habrá topado con Jorjito Donne en alguna de esas carreras, en esas pistas de tierra. ¿Qué podemos decir? Sí, sí, con Jorge somos muy amigos de la época de las carreras. Es más, cuando él ganó el campeonato de promocional, vinimos acá a festejarlo, porque nosotros en un momento llevó el auto para alinear allá y, bueno, siempre con nosotros, viajando, recorriendo todos los circuitos. Nada, una, un amigazo, toda la familia Odone, toda, toda, Tito, Jorge, toda la familia. La recordada final que por poquito le ganó a, 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 el, eh, Antonio Giopo. No, perdón, eh, a Suárez. A Suárez. Al Tati Suárez. Al Tati Suárez, al Tati Suárez, que corría con los, con un FIA, el Tati. Y, bueno, en ese momento, después nosotros entramos con el Renault y, bueno, algunas ganamos también. Algunas ganamos con el promocional. Bueno, y eso a su vez también pasó por Supercar, por el TC Pampiano. Sí, sí, yo empecé en el TC Pampiano. Es más, el primer TC Pampiano se hizo en mi casa. El reglamento, el primer auto. Y, bueno, participé tres años en el TC Pampiano, después pasé al promocional, después al Supercar y los dos últimos campeonatos del TC, que, el 2005, 2006, y, este, ahí dejamos. ¿Cómo ha sido eso de acompañarlo a su marido como piloto? De estar todos los domingos en las carreras y la semana en el taller y demás. Sí, no, nosotros hemos dejado muchas cosas por el automovilismo, porque, como todo se hacía en la casa, lo hacía él con algunos colaboradores, y, bueno, no se llevaban cosas ni se compraban cosas fuera. Así que era todo sacrificio y organizar cenas y para poder, este, solventarlo, ¿no es cierto? Y, además, después ya el viernes empezábamos con el tema, organizar, este, lo que eran las comidas para el fin de semana y, bueno, y después manejaba los cronómetros. Yo era la que manejaba los cronómetros para él, por supuesto. Bueno, gente, realmente me alegro un montonazo de verlos y, este, y, bueno, cuéntenle un poquito la réplica esta. No es réplica. Ah, es original. Este auto original es un ex turismo de carretera, es todo un injerto, es todo la época todavía de cuando con las cupecitas, cuando empezó la transición de los monocascos a las cupecitas, un reglamento muy abierto y este auto original, este auto corrió, este, y, bueno, tiene toda una historia el auto, yo lo compré, totalmente desarmado, estaba para un desarmadero, lo compré y la primera restauración la hice hace 37 años, lo estrené cuando me casé, o sea que sigo, fuimos a la que... No había viajes. Sí. Este, y, bueno, y después de 35 años volvimos hasta Jujuy, que hicimos el viaje en el auto este, así que, bueno, te imaginas que es un auto que tiene, es de la familia ya. Y, bueno, y es un Falcon con un V8 F100, eso es como cuando ocurrían en la época, el auto está tal cual, lo único que lo hemos acondicionado un poco para poder viajar, porque si no es casi imposible, pero no, no es un auto de la época. Que la gente lo puede disfrutar, este, tal cual como ocurría en esa época. Sí, sí, eran, te digo que eran suicidas porque andaban arriba de 200 largos, con esto, te puedo imaginar que el auto, sí, hoy por hoy es un auto que viaja, es muy estable, pero bueno, se hizo en el año 64, así que te puedo imaginar que, y está vigente todavía, así que es un orgullo tenerlo y poderlo disfrutar. Ya que estamos, y para cerrar la nota, se habló mucho de que el turismo carretera vuelva a las rutas, ¿usted qué opina? ¿Debería volver a las rutas o no? Sí, como opinar que sí, sí, pero, no, las condiciones no están dadas, te imaginas que el último gran premio, los autos anduvieron a 270 kilómetros, el último gran premio que se corrió, el de La Pampa, andaban a 270, te imaginas ahora con estos motores andando arriba a 300 y no hay, no hay medidas de seguridad, no hay rutas para hacer eso. Lamentablemente, porque sería, volver a la historia, porque realmente el turismo carretera, la gente que sigue yendo hoy es la gente que siempre lo siguió, así que. Lamentablemente no creo que se pueda volver a hacer. Gente, muchísimo.